Ahi BFF, vamonos a ver las BFF estas cobas Las vamos a perder Las dejo ahi y nos vamos en el carro Si ganamos pero Hay unos cobagos ahi Vamos en el cobagos o nos vamos a ver Ahi caen dos en cada una Hay otra BFF ahi Cuantos son? Es que se hacen mas lenta cuando Si si pero nosotros no Nosotros vamos a tirotearnos Nosotros no vamos sin red ni nada Nosotros vamos a matarnos No Pero van a llevarse de casa Toma asico guardame esto que tu no Van a irn greenhouse Campos Recuerda, voy a ir por detrás ¿Quién va? Buscate a Gaby que está en un par Si Quique, buscate a Gaby que está ahí en el parking público Al lado de la cancha ¿Quién yo? Si, si Quique Bueno no, Quique, Quique Llévalo a ustedes cuatro y yo me he quedado atrás Vamos a hacer una avería Ya está pensando como, papá y verá Este, vamos a hacer una avería, si no es joyería Si vamos a tirar a alguien, pero algo vamos a hacerlo ¿Tenemos gasolina? Sí, Dios No, hay que echar Sube, 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 sube Por ahí voy a ir Llegamos Al otro puesto Llegamos al otro puesto, llega al otro puesto papi Eh, no sé Ay, dejaste todo lo que tienes que dejar Porque tú vas a estar involucrada, me entiendo Van a saber que hay cinco Y cuando nos vean a los cuatro adentro Y van a, van a, van a hacer la búsqueda afuera también ¿Qué dije? ¿Qué? Sí, chicos, no nos van a dar, dale Aquí no hay restricción, ¿verdad? El robo de joyería llegan todos los guardias, ¿todos? Dos por encima, así que cero uno Uno, dos por encima De lo que yo sé, están supuestos llegar dos más De lo que tengamos Nosotros O sea, si somos cinco, deben llegar siete ya ¿Y hay guardia o no hay guardia? Sí, dice que están muñequitos Sí, dice que están muñequitos Para nadie Dejamos a un check-out Bueno, prendan todos los muñequitos Bueno, ¿quién se va a encargar de coger el botín? Quique Quique, tú te encargas de coger el botín Y que no puede repetir la misma vitrina Acuérdate de eso No puede repetir la misma vitrina Bueno, Ricardo con calma Y para la chola, dos para la chola Si pueden, para los mocos Si pueden, para los mocos Si pueden, para los mocos No pueden, para los mocos ¡Chi damos! ¡Chi! ¡Chi! Chimbo, ¿te quiere encargar de la negociación? No, eso le toca al bicho Eso le toca al bicho Al bicho Tú eres grande también No, grande es usted Grande es usted Me dale mano Usted sabe negociar más que yo Que no hay negociación Y además que eso es bueno para ti ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No te puedo secundar lo que tú digas Gracias por ver el video No, 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 no. Papi, tú no vas confiado, papi, vamos a virar el papaleto, papi, vamos a virar el papaleto. Yo viste con los dos sacos, viste, pero usted, por ese carro, usted. Viste el carro, viste el carro. Cuidado, cuidado, cuidado ahí, que ese carro viró. Ya, y no, no es horrible, chico. A lo mejor el popo. Vamos a la lia. Si me no, pasa, Rai Novo, no, ni no, 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 ni, ¿qué es? Tal es la suti. y 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 pregúntale cuántos popos hay papi para saber yo he visto más de seis en verdad yo he visto más de seis gracias papá somos cinco y tenemos tres son ustedes nosotros somos padres pero yo lo que necesito es que tú me digas que tú quieres si quieres ir tú no a huida o quieres que yo te saque de ahí por cuatro personas con vida o sin vida no sé bueno yo te estoy miralo como yo te dije no gastaste lo que yo te dije yo te dije te voy a dar dos opciones o una huida limpia la limpia ya que me iba al techo donde yo estaba yo me tuve que ir eso es otro que sucio también hay como ocho o nueve ¿Entiendes? Claro. Dale, dale, habla con ellos. Te escucho nervioso. Tú tienes cara entregar. Cuéntanos, papi, ¿qué hay? Este... Nos están dando la opción de huida limpia. ¿Dadio, que no os oigo? Nos están dando la huida limpia. ¿La limpia? Nos están dando la opción de huida limpia. O la segunda, pues, quedarnos aquí y matarnos. ¿Cuántos policías hay? Hay seis, ahora mismo aprendo de fuerza. Cuántos policías hay, tienen helicópteros, no nos conviene cubrir. Las motoras no corren con dos personas. Nos matamos, nos matamos. Sí, pero... Sí, pero con todos esos guardias, papi, no ganamos nunca. Tiene que ver que de estos cuantos policías hay, que suelten poli, que se vayan, papi, algunos, porque somos cuatro nada más. Nos matamos. Sí, pero... Con todos los policías. Eh... Regate eso. A ver, con todos los policías no se puede... Hay más de seis. Con todos los policías nos vamos a joder. Son siete o ocho. Regatea eso, regatea eso. Dile que somos cuatro, que cuantos policías van a haber. Son cinco, somos cinco. Ya tengo que haber por lo menos siete. Ah, somos... Somos cuatro. Son cuatro, son cuatro. Yo me... Yo me fuí. Yo me fuí. Somos cuatro nada más, papi. Estaban subiendo... Estaban subiendo al techo que yo estaba. Nos van a coger de una. Dile que no son cuatro, que son cinco. Que son... Que son cuatro. Dile que son cuatro, que no son cinco. Son cuatro. Bueno. Tiene que ver, papi. Somos... Somos cuatro. Cuatro. Sí. Pero huir sin pistola, hermano, papi. La gente nos van a coger, bendito. ¿Cómo va? Sí, pero ¿cómo? Pero ¿cómo cocen esos cajos? Gracias, hermano. Pues cogemos la huida y por lo menos nos tiroteamos afuera. Parame, nos tiroteamos afuera. Bueno, si quiere ir por el monte, ellos no pueden subir. Sí, sí, sí. Yo creo que fue mejor. Eso sería mejor, sí. Pero el helicóptero con el helicóptero nos van a clavar. No, no, siga. No, no, siga. Usted lo que te encanta hacer es seguirme. Yo me conozco las vidas. Ah, bien. Pero entonces, ¿cuántos guardias van a ver? Bueno, eso no... Vamos a coger la huida. Vamos a coger la huida. Obrega, eso no, brega. Bueno, cogemos la huida. Cogemos la huida. Espérate. La huida. Sí, sí, está bien. Sí, cogemos la huida. Las que nos están dando esa opción, pues... Está de mal. Está bien. Yo tengo una duda. Está bien, dale. Nos vamos a la huida. Yo me voy a montar la patrulla y... Déjame... Cuando escuche la sirena que se quede pegada... Que... Ahí te va. Está bien. Está bien. Está bien. Dale, va. Pero tienes helicóptero, papi. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, bien. No podemos pedir más nada más. Papi, había que... Ven acá, ven acá. Ven acá. Date tranquilo, chicos. Háganme caso. Esta es la mía. Esta es la mía acá. Ustedes van en la otra. Me tengo que seguir. Quique, me sigue. Quique. Quique. Vale, aquí, 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 aquí. Dale pa'lante, dale pa'lante. Viejito, me sigue, ¿viste? Viejito. Vamos. Viejito, me sigue, viste? Ah, ¿pa' dónde tú vas, buen? Eh, ¿para la escalera? Ququ соврем vez, ¿para hacer Al caer a distorsos denedad. Pusieron muros y eso. Hay que salir por la frente. Tocaron cocinas. Hola. ya como quiera, listo duro duro a donde te fuiste? por el de esta el tren voy duro bastante duro alo su van su van ron po muchacho ron po ron po ahora voy para algo que lo hagas bien ahora voy para algo que lo hagas bien ahora voy para algo que lo hagas eso por eso ahora voy para algo que tiene el botín dale a ver pero hay que estar por aquello dentro a ti que lo hagas bien y 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